Justamente, atento a las últimas novedades y las indicaciones que ha dado el gobernador de la provincia, Gustavo Gordet, lo que estamos haciendo en los comedores escolares es garantizando la comida de nuestros gurises, pero a través del servicio de viandas. O sea, los chicos, en el horario que usualmente iban a almorzar, se deben acercar a sus escuelas con un recipiente como para retirar la vianda. Esto en cuanto al personal, ¿cómo están? Porque hay muchas personas que por diferentes motivos podrían no ir a trabajar. Eso lo estamos chequeando, tenemos que se ha decretado que aquellas personas mayores de 65 años, durante estos 14 días tienen que permanecer en sus casas, así que en las escuelas que haya personal con esas características, vamos a tratar de fortalecer, de reasignar personal, de ir viendo cómo se desenvuelve, sobre todo esta que va a ser la primera jornada, y hacer los ajustes que sean necesarios para garantizar la comida de nuestros gurises. Todo el mundo sabe que el eje de la política alimentaria ha sido fundamental, tanto del gobierno nacional como del gobierno de la provincia, y esta pandemia lo que hace es que nos demos un delicado equilibrio entre ambas cuestiones, y tenemos que tener responsabilidad y solidaridad en este momento para poder abordar esta situación. Marcela, ¿cuántas personas, cuántos chicos comen hoy en día en los establecimientos educativos? ¿Hay algún número aproximado? No, la verdad que no lo tengo, soy muy sincera, pero te puedo decir que hay escuelas en las cuales, por ejemplo, en la escuela del Tero, en la Sarmiento, hay 500 chicos anotados por el comedor. Y tenemos otras escuelas en las que tenemos 300 y otras escuelas en las que tenemos un mínimo, todo depende de la capacidad justamente escolar, pero son muchos los niños que dependen de nuestros establecimientos educativos para garantizar la comida diaria. Esto, obviamente, el hecho de respetar los horarios, esto va a ser durante todos los días igual, digo, las viandas, y en el horario que habitualmente se come. Sí, en principio sí, como les digo, estamos tomando decisiones conforme se van desenvolviendo los acontecimientos. También pretendemos que esté garantizada la leche, así que también pueden ir a buscar la leche en el horario de la merienda. También tenemos que ver cómo podemos hacer las entregas para también garantizar que nuestros cocineros y nuestras cocineras y el personal docente que esté colaborando o el no docente, también esté bien cuidado. Así que, repito, estamos haciendo un fino equilibrio para que todos estemos bien, nos cuidemos entre todos, y bueno, no dejar de lado esto que es fundamental, que es la comida de nuestros gurises.